Mena mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tu sabes Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tira en la cama y fue hasta la mañana Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tira en la cama y fue hasta la mañana ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cántanos maduros, cántanos verdes, qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro, qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere a general, porque quiere gozar, pues, haz las manos si tú quieres gozar Porque ahora llego el general, para poner a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar Porque le gusta el general Todas las chicas a mí me quieren violar En un baile me empecé a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general pues El general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegara Santo Domingo yo tuve que llegara Venezuela yo tuve que acabara De Panamá no me puedo olvidar Pues ahí me trajo mi mamá Baila, baila con el general pues Baila, baila con el general Es lo que quiere esa nena 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 Ay, cuando yo la vi Era triganita, pequeñita Si me gusta Y una vez Me dio esa mirada Vino donde mi, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta Con todo el candado Ay, tranquila Esto pasa, nena Ella quiso más Porque rinde más Al que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami, llego tu papi con el fonquete Me negalo Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami, llego tu papi con el fonquete Me negalo Toda la chica viene tras de mi Tú también el fonquete Que traigo a mí Soy alto, flaco, también sexín Es lo que me dice la chica Sabín Dámelo papín Dámelo papín Yo como un candado le digo que sí Pueblo mami Pueblo mami Para que tú nunca puedas Así que me pediste fonquete Y no te lo di Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami, llego tu papi con el fonquete Me negalo Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami, llego tu papi con el fonquete Me negalo Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Fonquete Lo que consiguió Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Baila, baila, mueve esa cosa Da una vuelta con tu cintura Hazlo mami con sambrosura Suda, suda que hace calor Quien es que te lo hace mejor Quien es que te da mas sabor Quien es que te da la inyección Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami él llegó tu papi con el fonquete Me negalo Mami, llego tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami, llego tu papi con el fonquete Me negalo Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Fonquete Lo que yo le di Fonquete Todas las mujeres Le gusta su fonquete Le le da loca Hoy le besa con el fuerte Veníate aquí Veníate acá Que aquí llegó el fonquete Y te va a poner a gozar ¡Niáquete! El general te pone a bailar El general te pone a gozar El general te pone a bailar Hasta las quince de la mañana Oro sólido Oro sólido Oro sólido Hasta las quince de la mañana Hombre, mujer, todo el mundo es rebatón 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 Para que la pista se ponga�aliente Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza Pone nada peligroso, canto hip hop, pero aunque ahora sea el único Calma, calma, que no pandes cúnico, papo Con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la güira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Y aunque no sea de los sabrosos del merengu revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura De coco, la roca, pero no te vuelvas loco Desde mi party, over here, over here Y aquí yo Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo me quiere Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Hey, papo, baby Hey, hey, hey Es hora de bailar Tiquiri, ho, tiquiri, ha Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis Fácil, así, te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito ¡Fuiste tú la que llamaste! Goceaste, hiciste señas Pidaste, te arriesgaste Y jugaste, si apotaste a Sandy, papo, bueno Entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el C-Papu y Sandy Ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo Si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el C-Papu y Sandy Hey, hey Es hora de bailar Todo el mundo me quiere Hey, hey Es hora de bailar Es hora de bailar Hey, papo, baby Hey, hey Es hora de bailar Hey, hey Es hora de bailar Todo el mundo me quiere Hey, hey Es hora de bailar Yo voy pa' allá Aquí voy hoy yo De nuevo te digo Parigua Yo puse un huevo Soy papo El de Sandy, papo Yo te lo pruebo Que al tiempo Y mentira yo le rompo Me gustan las mujeres Como ratón el queso La pigo por amor No por un par de besos Por supuesto Un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pista Y se muevan Taten esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que beban Que bailen Que brinquen Y gocen Soy el MC Pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo Porque la música es mi vida Siempre a mi lado Una y que gana El vida Me levanta las manos Yo vuelvo yo Ya llegó la bebida Ya llegó Y su fin de semana Me levanta las manos Yo vuelvo yo Desde la mañana Yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama Me tiro de la cama Porque tengo control De cosas pendientes Me apito, me baño Y me tempillo los dientes Después agarro la toalla Y me seco En la cocina doy un hit Como José Gansay Por supuesto Me comunico con el rapero 555-566-0 Yo Sandy, papo What's up? I just walked up with me Para que lleguemos allí Así que súbele, que súbele El volumen al chico Como un chico Y no sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro Se tenga que usar En la radio otro tema Que decía así Esto es Sandy, papo Ya llegó la bebida Ya llegó Y su fin de semana Gozado Me levanta las manos Yo vuelvo yo Ya llegó la bebida Ya llegó Y su fin de semana Gozado Me levanta las manos Yo vuelvo yo Y el mambo ya dice así Tumba la casa Tumba la casa Aquí sí que se formó Mujeres con el bumper grande Que tengan seguro Porque aquí llegó el maestro del bumper Si estás lista Pónganse tu minifalda Y seguimos Pónganse tu minifalda Así que me gusta a mí Venéate el ponte A ver si te gusta a mí Pónganse tu minifalda Así que me gusta a mí Venéate el ponte A ver si te gusta a mí Venéate el ponte Tumba la casa Tumba la casa, tumba la casa Mujeres, mujeres Vamos a darle a la reversa carrito, dale a la reversa ¿Están ready? Seguimos Ahora para los machos Ponle primera, ponle primera Vamos a darle a la bomba, vamos a darle a la bomba Mami, vamos a darle a la bomba Vamos a darle a la bomba, mami Mujeres de sexy que se mueva Ese cuerpo tan sabroso Y jugoso, delicioso Dale un lado, dale a los dos Venía, venía, agacha, agacha Sí, venía, venía, agacha Agacha, sí, venía Venía, agacha, agacha Sí, venía, venía Agacha, agacha Sí, venía, venía Agacha, agacha Sí, venía, venía En la pista A moverte Los congueros Juego Aquel día te vi bailar Con tu linda sonrisa Meneaba sin parar Tu bella cinturita Cuando te vi mover Las manos hacia arriba Flechaste a mi corazón Las manos arriba Yo quiero bailar contigo Las manos arriba Yo quiero gozar así Las manos arriba Mueve la cintura mami Las manos arriba Que hay canela para ti Todos bailando Las manos arriba nena Todos girando Este baile es para ti La cinturita Mueve la cadera mami Con sabrosura Que hay canela para ti Todos bailando Las manos arriba nena Todos girando Este baile es para ti Mueve la cinturita Mueve la cadera mami Mueve la cadera mami Son tus ojos Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor que me hacen Mueve la cinturita Mueve la cintura mami Mueve la cadera mami Con sabrosura Que hay canela para ti Mueve la cintura mami Todos bailando Espero que te apente Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me apicié cuando yo vi eso Solo pensando en que él ya besó Qué mujer yo está más linda mira Cómo se mueve y me alegra la vida En cada vista ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tiene un cuerpo como Irichacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra mamita brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta Tú me rompiste el corazón Ay, qué mujer más linda Con tu mini y tacón Me dejó encendido Así que me gusta a mí Ay, qué tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Tú me rompiste el corazón Ay, qué tragedia Parece como Irichacón Pero qué novela, Dios mío Está la madrugada, bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono para que me llames A nuestros días te entreguen las llaves de mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mis ambos centros Y una pensé que era traicionera Tratándome como tierra Esto es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha y televisión Mi ropa es ser el mejor sillón Solo mis hijos de Nelson Net Hasta el reloj de la pared Se llevó todo por mi mala maña Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se le hace a nadie Tú me rompiste el corazón Ay, qué mujer más bandida Yo tu minita no Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay, qué mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como Irichacón Matinero, tráeme otra Que estoy sufriendo aquí Ay, es mi amiga Ay, la María Ramos Ay, es mi amiga Ay, la María Ramos Que tira la piedra, mano 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 Que tira la piedra y esconda la mano Ay, es mi amiga Ay, la María Ramón. Ay, la María Ramón. Ay, la María Ramón. La gatica María Ramón. La gatica María Ramón. La gatica María Ramón. Que tire la piedra y esconde la mano. La gatica María Ramón. La gatica María Ramón. La gatica María Ramón. Que tire la piedra y esconde la mano. La mano, la mano, mano. La mano, la mano, mano. La mano, la mano, mano, la gatita María Ramos Para las mami que se encuentran ahí atrás, la gatita María Ramos Ay, es bella chica, ay, la María Ramos Ay, es bella chica, ay, la María Ramos La gatita María Ramos que estira la piedra y esconde la mano Que tira, que tira mami Que estira, que estira mami, que estira, que estira mami, que estira la piel y esconde la mano. Que estira, que estira mami, que estira, que estira mami, que estira, que estira mami, que estira la piel y esconde la mano. Vuelve a tu cintura, si, mami, mami. Vuelve tu cintura, sí, mami, mami Vuelve tu cintura, sí, mami, mami Vuelve tu cintura, vuelve tu cintura, vuelve tu cintura Ya empezó la negra chula a bailar Mírala qué linda, cómo se benea Qué chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Yeah, I'm here with another hitch Make all the life people wanna dance to it Two other life girls with a little skirt Get a link, I saw when you go blizzard Move it all around and shake it to the beat When you hear this song, gotta move your feet It's real simple, it's not so hard Baby, don't find me the bodyguard With that tan skin and those big old hips Damn, I love it when you lick them lips Mother, I call it double much, but that's so yeah And that big old champs, pass it up and down With circumvention, that's the way you got my attention Esa moralita está bandera, esa negrita está bandera Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Here we go back in the mix I got the power like 96 Banging the bass like it ain't no fake Niggas down to heaven with a Latin swing I like it when you make that body work Come on baby, pull up that skirt Shake it, break it, let me see you take it All off, mommy, don't fake it Cause you know I got Latin games For all you hoes, it's all the same DJ Lance, nigga, if you go out I need a little drag on cutie style Break it out, from the bottom Freaky hoes, you know I got them So bet your bottom dollar DJ Lance gon' make you hot Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Como se venea, como se venea Esa cinturita que me tiene, que me tiene, que me tiene amarrado Esa cinturita que me tiene, que me tiene, que me tiene asfixiao Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira la que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mírala qué linda, cómo se venea, qué chula más bella, es mujer hermosa. Mírala qué linda, cómo se venea, qué chula más bella, es mujer hermosa. Mírala qué linda, cómo se venea, qué chula más bella, es mujer hermosa. Mírala qué linda, cómo se venea, cómo se venea, cómo se venea, cómo se venea, cómo se venea. Ano Friday, night, step to a freak, nicit so fine with a flop of sea, stop to ask her name. Do you have a man anyone to claim? She say, no, what about yourself with nicit so fine with no one else, no matter, a in all of them with we're around, it make a bodyDrop to sheke down, let me see you move it all around. Want to see you weed it on hip, front to the back to the round it's split, you gotta see let's girl in the dance floor, shake it up, nằm en movimiento, trick all we else again, but ain't at亲viy austin world, a Dominican. ¡Oye, tema, qué buena y tal! Pa' mí me gusta, vamos a bailar Oye, morena, qué buena y tal! Todo te mueve pa' vacilar Ay, yo, here we go This one's here for under-rap bones They gotta be sexy Darkin' lovin' just come and sex me Body built to perfection Making that hole my top selection Daddy's gonna be pulling the morenas Me and Trigg go with plenty of have-ups Back to the ones with the golden tone Keep a brother on the bone Giving up that strong sensation All I wanna do is just straight penetration Back, back, stack like that Back, back that, yo, here we go Brown sugar turn around Lay it down to the merengue side Oye, morena, qué buena y tal! Pa' mí me gusta, vamos a bailar Oye, morena, qué buena y tal! Cómo te mueves pa' vacilar Morena, morena, qué buena, qué buena! Me gusta, me gusta, vamos a bailar Morena, morena, qué buena, qué buena! Me gusta, qué gusta, para vacilar Poco, la sabrosura Oh yeah, me hits and this is it Latin-based, another hit For the mommy's and the señorita's Cuban girls and Flava Adiquas Got a little somethin' to make you move Break it out, you know how you do Just a young dance Work it out, girl, now here's your chance Looking so tasty Pen on open, show me, baby What you got up in the middle? Wiggle them cheeks and shake a little You got me screaming Ain't got me dreaming Cause I wanna get with it Don't stop, get it, get it Con ese meneo, mami Se me sube la presión Con ese meneo, nena Con ese meneo, mami Se me sube la emoción Con ese meneo, nena Sexy girl, I want you to know That I wanna be your poppy chulo Dress you up like a Barbie girl Spend the flow, that's my hobby girl Take y'all deep stankin' shrimp Cause you're open with a Cuban pimp That's got it goin' on And we can do this to the record zone All you gotta do is make me happy Do that dance on my lap, see All I wanna do is just love you down Pull your body and rub you down I'm the king and you're the queen Doin' things that you've never seen So check my lingo Sabrosura, that's the single Con ese meneo, mami Se me sube la presión Con ese meneo, mira Con ese meneo, mami Se me sube la emoción Con ese meneo, mira Pon, pon, sabrosura Pon, pon, sabrosura Pon, sabrosura Pon, pon, sabrosura Pon, pon, sabrosura Pon, sabrosura Sabrosura Islam, bransura Son, bransura ¡Gracias! 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 Get off the floor, girl, shake that butt Come on, baby, strut that stuff You look so good, you love ye tan skin make me think about sexy ¡Suscríbete! 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 Café con leche, café con leche, café con leche, café con leche, café con leche. Ay me maile, ay me maile. Todos los negros tomamos café. Ay me maile, ay me maile. Maravillosa. Ay me maile. Baila. Baila. Rebota. Que se sabe. ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum cause where I'm from sometimes you need some Me tome mi trago y una princesa paso por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón El tiburón, ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón El tiburón, no pares, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías que es proyecto uno de la U Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón El tiburón, ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No me digas que están bailando Levanta la mano a las mujeres que son soteras Están bailando, no me digan que están bailando Se acude para aquí, se acude para allá Es hora de pararse, es hora de verar Se acude para aquí, se acude para allá Si quieres bailar el mundo, se acude sin parar Hear the music, can't take them strong Hear the fire in your mind and soul So move the body all along Pero una vez que sea su despacho no está Se acude para aquí, se acude para allá Es hora de pararse, es hora de verar Se acude para aquí, se acude para allá Si quieres bailar el mundo, se acude sin parar Feel the temperature rising fast With the river going through my mind Es hora de verar el mundo, se acude para aquí Se acude para aquí, se acude para allá Se acude para aquí, se acude para allá Si quieres bailar el mundo, se acude sin parar Si quieres bailar el mundo, se acude sin parar Dame lo que tienes, dame lo que tienes Porque a tu espalda lo que tienes ya Yo quiero bailar el mundo, se acude sin parar Tienes, dame lo que tienes Porque a tu espalda lo que tienes ya Yo quiero bailar Vamos a cojar la noche, porque ya tú sabes Yo quiero fiesta Vamos a cojar la noche, porque ya tú sabes Yo quiero bailar El ritmo tiene la salsa 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 Nene, dame lo que tienes Porque a tu espalda lo que tienes ya Tienes, dame lo que tienes Porque ya tú sabes Yo quiero bailar Música Música Esa nena me la va a llevar con su cara bella Esa nena me la va a llevar con su cara bella Y su lindo toque te voy a enamorar Esa nena me la va a llevar con su cara bella Y su lindo toque te voy a enamorar Esa nena me la va a llevar con su cara bella Y su lindo toque te voy a enamorar Esa nena me la va a llevar con su cara bella Y su lindo toque te voy a enamorar Esa nena me la va a llevar con su cara bella ¡A mover la colita! ¡A mover la colita! A ver, a ver, a mover la bolita, si no la moren y se te va a poder manir A ver, a mover la bolita, si no la moren y se te va a poder manir Latino, Latino, again with that mambo Hey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero un trago, yo me fajo con cualquiera Será que cuando estoy arrebatado no puedo estar sentado Me siento bien, voy y bailo, si tienes beat man ven y tráelo Bring it on, entiendes, Ron me prende, Ron me pone bien potente Ron enciende bien mi sangre, Ron me pone super grande Tengo hambre, tengo hambre, dame lengua pa' que el hambre lo tuyo Para comerte cruda, mueve, mueve la cintura Mami chula me tiene bellasco, en tu nombre me bebo este trago Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago Aot, what up dude, let me get open on this groove Cause I'll be the lifted one, gifted one With the gifted tongue, getting blistered on this A groove that'll make you fly, a groove that'll get you high A groove that'll make you weak in the knees Like a 40 ounce, say hi Ay, 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 bebe y no llore Porque bebiendo se deja, sin una queja, con una jeva que si menea Si eres fea, pues si la nena, quítate menea ahí Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago Ahora sí, señores, estimado público Por ustedes, el señor King Africa La trompita que no para de sonar La trompita que no para de sonar Mamá, 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 yo quiero, quiero seguir la fiesta al ritmo de la trompeta Vamos, hay que bailar Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío, grita con tus amigos ya Canta, canta conmigo, baila este ritmo de la trompita La trompeta y todo el año es carnaval Mamá, mamá, yo quiero ritmo en esta noche Y con gasta que amanezca, vamos, hay que bailar Fiesta, quiero ya mismo, siente que el cerebrismo Grita con tus amigos, ya La trompeta y todo el año es carnaval Mamá, 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 yo quiero ritmo en esta noche La madre que amanezca, vamos, hay que bailar La trompeta, la trompeta La trompeta y todo el año es carnaval Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Quiero seguir la dieta, ritmo de la trompeta Vamos, hay que bailar Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío Grita con tus amigos Mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, yo quiero ritmo En esta noche copias la cama, mi hija, vamos a ir bailando Vista que los amigos sienten crecer el ritmo Cuenta con tus amigos, ya Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero Vamos a la noche Mamá, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero La trompeta es todo el año el carnaval Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero La trompeta es todo el carnaval Vista que los amigos sienten crecer el ritmo La trompeta es todo el año el carnaval Sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, 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 salta ¡Bien! ¡Con a Hall! ¡Lleguemos! ¡Fuera! ¡Se queda! ¡Ajá! ¡Ay, mera! ¡Pues a ver! Vamos a un carnaval, vamos a bailar, con este ritmo estar. Vamos a bailar, vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo estar. Vamos a bailar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar y gente, vamos a gozar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar y gente, vamos a gozar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar y gente, vamos a bailar y gente, vamos a bailar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar y gente, vamos a bailar y gente, vamos a bailar. Ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar y gente, vamos a gozar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar y gente, vamos a gozar. Vamos al carnaval, vamos a bailar, con este ritmo estar. Vamos a bailar, vamos al carnaval, vamos al carnaval, vamos al carnaval. Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, pulito de rana Today is a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants, word up Brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune, it'll rock Plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for more and more Más y más, move your ass Pieces pass, pop the trunk It's the New York jumping jersey funk So dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants, word up Brinca 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 a la fiesta, tú y yo. Toda la noche tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Sí, señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah. Sí, señor, una emoción, yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Toda la noche tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Que comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer y hace pillar, se ha dicho Se pilla, 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 se pilla lo fuerte Se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla Curranito, presente Así me gusta, mire Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla, cepilla, 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 cepilla Cepilla los puentes, cepilla como dientes Guayando a los locos, guayando como coco Y ahora es verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno, pásame la botella Buen chao señores Apágame esa luz El baile del cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla, caliente nunca fría Mamacita como te mueves, te briste toda la nieve Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho Sobando, sobando, sudando la noche, sudando Gozando, 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 gozando la noche, latino, 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 cepilla, 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 cepilla O apoyando la noche, espilla, cepilla, 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 le vamos a mejorar suat tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa, maravillosa, con mucho swing, el AG, calientita, como el Sticky, que llana, que buena, baila usted, haz la vuelta pa' mi otra vez, llego el negro de la joya, pulado de esta gozadera total. En el 1492, llegó el tipo que dijo que descubrió un aquí que ella mía, a ver más maría, que era y viejo con eso, taino y viejo, caribeño, el juez que diseño su pueblo, el juez que compuso su ritmo, merequia rifiaba su hijo, levante la mano, lavo en los pies, huya hasta el amanecer, corriente, con mucha corriente, de sol tengo más de repente, hago al diente pura presidente, parcelo lo que beben la gente, falla todo el weekend gozando, totalmente sigan acabando. Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar, baila, 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 baila sigue siguen nuestra solta, es una paris, es otra de la vino?". A parantear, vamos a gozar, con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas Ese meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente, no puedes verme con un par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre con un martillo Solo ven aprendete este ching, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera A lo que quieras cánteme un coro, con tu cuerpo mami Tienes tú el derecho, mira que hay bastantes nenas No tengas pena, pecho a pecho, lado a lado, guayala, cuida Lado a lado, se pilla, se pilla, guayalo, bien, déjalo en río Posadera total lo que brinda No, 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 ni ¡Mirad donde baje! ¡Mirad donde baje! ¡Vamos a ir con él! ¡Vamos a ir con él! ¡Aranca! 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 ¡Aranca!